Hola que tal, empezamos 2018 gente y me acaba de llegar un paquetito y de una vez de una vez me lo voy a poner miren que bonita playera, me acaba de llegar gente mira esta hermosa gente esta hermosa, bueno gente, esta marca esta aqui, se llama Intoteam, este bueno ahi esta la pagina gente, creo que si se alcanza a ver ahi el www.intoteam.com bueno, esta es una marca gente que conocí gracias a Juan muchas gracias al Juanito Juego Juego por pasarme la pagina y tiene partnerships osea para los streamers creo que es de los primeros partners osea de las primeras cosas que he conseguido o bueno que me han osea el primer patrocinio gracias a simplemente Twitch sin tener que ver Youtube de por medio y eso es algo fenomenal gente pero no solo es esto, no solo es esto también está esta cosa y Aquí la tengo gente También esta sudadera me la mandaron Esta les recomiendo mucho que chequen su página Visitenla, se las dejo abajo en la descripción En la primera línea Esto fue un regalo que me dieron Posiblemente me voy a comprar más ropa allí Está ligeramente cara La verdad Porque en Estados Unidos es en dólares Y para gente de Latinoamérica o México Posiblemente pueda estar cara Pero está genial La calidad de los colores es sumamente ¿Cómo está? Es otro show gente Es neta la calidad es otro show Neta vale 100% la pena Esto me lo regalaron gracias al partner por Twitch Por los followers que tengo Por los viewers que tengo Va a ser patrocinador oficial de mi canal de Twitch Y además de que me van a estar mandando A lo mejor ropa seguido Yo tengo que comprar algo porque está Mira nomás Está muy genial Está muy chida Está muy chida Y ya está muy chida Y ya está muy chida ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Creo que tenía un poquito de polvo Y después de dar una buena sopleteada a la compu, gente Y acomodar más o menos mi setup Mi setup, ay, bien gringo Mi setup, gente Este, ya lo tenemos aquí Más o menos, gente Así quedaría mi setup por lo pronto Hace falta acomodar todo este desmadre que tengo de cajas Y un montón de cosas que tengo todavía por acá Ahí tengo un cinturón, otro cargador Y muchas cosas, gente Pero más o menos ya va quedando la iluminación Es donde la quería Básicamente, tengo que estar yo más o menos en medio, medio cuadrado Todavía estoy un poquito hacia la izquierda Pero ya quedó un poquito mejor este, el setup, gente Este, básicamente Este, este era el proyecto que yo tenía Cuando empecé a hacer videos, gente Este cuarto fue la, creo que fue la primera Inversión, si se le puede decir así Que yo hice para, para todo esto Que era el proyecto de, de poder dedicarme a hacer videos A hacer streams Este, este cuarto fue el primer lugar donde creo que metí Eh, dinero Este, para que se hiciese Y se hiciese a mi manera O sea, esos focos Están ahí Porque yo quería que estuviesen así Para el, para que la iluminación fuese Este, del, del mismo O sea, igual de los dos lados Que, que creo que brilla un poquito más ese Si mal no me equivoco Porque agarré dos focos ahí que tenía Yo dije que iba a ir a comprar Pero no fui a comprar Nomás agarré otro foco que tenía ahí Este, para que diera la luz Este, tipo estudio de los dos lados Y con la pantalla verde Que ahorita está doblada aquí Pues funcionará ¿Verdad que sí, gato? ¿Tú qué opinas, guato? Nada, tú feliz ahí, ¿verdad? Nada, contento, a gusto Entonces, sí, gente Básicamente Este es el proyecto de mi cuarto Aún no está terminado Y creo que me voy a tardar más en En, en terminarlo No les he bloqueado nada, gente Porque Este, simplemente Pues no y ya Básicamente Mi año nuevo Estuvo más o menos bien Digamos que Supongo que ha sido el peor año nuevo Que he vivido, yo creo Este Bastantes malos entendidos Al final hablamos Los primos Y tratamos de arreglar las cosillas Y por eso prácticamente no quiso bloquear nada Este, por los problemillas que había allí No problemillas O sea, problemas, no Simplemente Falta de confianza Malos entendidos Este, que al final Si nos juntamos Este, y platicamos Y espero que ya se haya arreglado todo Toda esa situación Este, me da mucho gusto que hayamos podido hablar Los primos Dejemos ahí, más allá Todos nuestros papás Éramos solamente los primos No los tíos Nosotros nuestros primos Estuvo muy buena plática Y por eso Pues no les había grabado prácticamente Nada, gente Traté de grabar Empecé a grabar No les voy a mentir Empecé a grabar el 31 Empecé a grabar el primero Pero al final No, no Decidí borrar esos videos Y no lo hice No la pasa tan bien Entonces No pasa nada No es como que Ah, se arruinó mi año nuevo Yo andaba un poco depre De ir a año nuevo No quería celebrarlo Andaba como que Medio decaído Y esas cosillas Entonces Pues simplemente No quise hacerlo, gente De regalo de Navidad Yo también quería hacerles Un vlog especial Por eso tampoco subí Video de esas fechas Yo pensaba Comprarme un Apple Watch Que tengo Siempre tengo ganas De comprarme un Apple Watch Desde hace mucho tiempo He querido un Apple Watch Pero Decidí En vez de usar ese dinero Este Usarlo para Este Para aquí Para mi casa Este Compré unas cosas Este Que ya espero que pronto se pongan Compré mucho piso Este Para la zona de allá Donde Donde va a ir La cocina de mi casa Y en vez de Comprarme el Apple Watch Pues destine todo ese dinero Para Pues para esto Sabes Para Para la familia Para todos nosotros Para el bienestar Aquí de nosotros Y Y que Podamos Este Estar en un lugar Un poquito mejor Simplemente Esto va a ser momentáneo Gente Mi setup Este Saben que yo siempre he sido Lo más sincero Que puedo con ustedes Porque Porque los quiero un chingo Y les tengo mucha confianza Y A mi no me da pena Gente Antes Me daba pena mostrarles Todo Pero neta No hay pena Después de que Sabes valorarte Y sabes valorar Lo que tienes No te debe dar pena Nada Y Aceptarte como eres Porque es lo que tienes Y tienes que valorarlo Tienes que valorarlo mucho Y no Quejarte por lo que no tienes Sabes Simplemente hay que valorarlo Mucha gente Me critica en los comentarios Y me dice Aquí No entiendo Como pasaste de vivir En una casa En una casa bien chida En Guadalajara A venerte a vivir Para acá En tu casa otra vez Que ni piso tienes Y que no se que Luego si bato O sea Fui pendejo Fui pendejo Al estar tantos meses Gastando mucho dinero En renta Cuando pude haber venido A mi casa Y no gastarme Todo ese dinero Y invertirlo En algo que si es de Bueno no es mio Pero es de mi familia Este Invertirlo en esta casa Todo ese dinero Entonces Mucha gente Se hace ya las teorías Conspirativas De que Oh que ya me va muy mal Y que no se que Y que ya me retire de esto Y que no se que Nada que ver gente Me vaya igual O hasta mejor ahorita Este Simplemente Ahora en vez de pagar renta De pagar un montón De cosas muy caras En una ciudad Me viene a mi pueblito Gracias a Dios Puedo trabajar Con el internet que tengo Y todo el dinero Que voy a ir juntando Acabo de construir mi casa Mi cuarto Lo voy a hacer Un cuartazo Gente Que ni se imaginan Este proyecto Ya va mas o menos Y en un futuro Va a estar hermosisimo Ahorita Pues básicamente Lo que voy a hacer En un futuro gente Va a ser esta cama Va a ir de este lado Aún no se si Así para allá O de ahí para acá Y abajo Va a ir esta cama Aquí va a ser Toda la zona De mi estudio Este mueble Que esta aquí Se va a quitar Y mi papá Me va a hacer Otro completo Donde va a ir Todo el escritorio Va a ser un mueble Prácticamente completo Este ahí Se supone que va Una ventana Este el piso Pues también Próximamente Lo quiero poner Y lo voy a poner De madera Este ahorita Aquí solamente Me puse un Un triplay pequeño Para la silla Para que se moviera Pues mas fácil Porque pues acá Como que se atoraba Y eso Ademas con el ruedo De las llantas Como no hay piso Levantaba bastante polvo Entonces eso Le hacia mal a mi compu Ya vieron como la sopletí Ya vieron todo el polvo Que le salio Este entonces Pues básicamente ahorita Pues por lo pronto No Las cosas buenas Gente siempre tardan En llegar Y siempre cuestan Un montón de esfuerzo Un montón de trabajo Y hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Para que las cosas Sigan saliendo bien Que todo siga Su ritmo Y no hay que darle prisa A nada Todo a su tiempo Y las cosas saldrán bien Este Ahorita Solamente quiero enfocarme A esto Este A lo mejor Me cohibo mucho De muchas cosas Que podría tener Que podría hacer Muchas personas Que podría tener conmigo Y no lo quiero Porque me quiero enfocar Mucho en esto Sin tampoco Perder a mi familia Ni nada de ellos De repente Hablar con alguien Y esto también hace falta Pero por lo pronto Gente Llevamos ya Un gran avance Y me siento muy contento Por eso Este Pues gracias por ver este video Gente Este Espero ya mañana Empezar a bloquear diario A lo mejor mañana salgo Este De viejecito Pequeñito Voy a ir aquí Cerca Al santuario De la mariposa monarca O sea nada más Hay aquí en Michoacán Y en Canadá Se puede ver esto Y posiblemente mañana Vaya a eso Porque ando bien pinche estresado No he dejado trabajar Todo el día Entonces ando Ando bien estresado Y a lo mejor mañana Salgo un poquito A despejarme en mente A pensar Todas las cosas Que debo hacer Que he hecho mal Para corregirlas Y es cosas Yo Y vato Nos despedimos Nada Todo tranquilo compa Todo tranquilo Así que Gracias por ver este video Gente La sudadera Y la camisa Gente Les dejo la página De descripción Código de descuento A Kim Para que si quieren Tener código Es algo cara La ropa Si lo se Pero es de una calidad Demasiado Demasiado buena Gente Es una calidad Hermosa Link acá abajo De la página Gente Este código De descuento A Kim Por si alguien Quiere comprar algo Un descuentito Es de Estados Unidos Te lo mandan De volada O sea El envío Este express Por FedEx A mi me tardó En llegar un poquito Como una Dos semanas Pero porque se cruzó No Una semana Me lo mandaron El 28 Gente 29 30 31 31 Y primero no se trabajó Prácticamente fueron 3 días Que tardó en llegarme Entonces Pues genial Vato 3, 4 días Te llega Y está De lujo la ropa Gente Está muy muy chida Link abajo Códigos con Kim Nos despedimos Así que nos vemos En un próximo video Adiós Bye